Chavos, estamos aquí en Plástica, vamos a abrir un gran opening, espérate antes de que la abra Miren los cofres que tenemos, vamos a abrirlos, la mierda Chavideo 3 El gigante primero Vamos a carmarnos Lo veo difícil, lo veo difícil Ni siquiera te ha salido épica El mágico, el mágico Vamos con el mágico El mágico Hostia 7 Se viene, se viene Legendaria Tenemos un cofre legendario Hostia, hostia, hostia Especiales, no Ahora épica Clon Legendaria Tronco Nuestro mágico, joder, nuestro mágico Vamos a tu Bilbo ya Si, era la usa Si, era la usa Os puedo enfocar como que no, no No, no No, el cofre de eso no es No, el cofre de eso es Yo pongo una cara, enfocar Moli y que ponga cara de dramático, que eso vende, tío Especial de la miniatura Así es Tironino Tiene toda la legendaria No, que hice Toda la legendaria Se dio que tiene como Lo que hice ¿De qué? Manito Toma Vale, tiene la vez No, no, no Y esto es que yo lo tenía Pues bueno, ya Chavos ¿Cuántos hay? Chavos 3, 4, 6 y 7 Bueno, chavos Me tengo que ir 3, 4, 6 y 7 Adiós No